Australia es un equipo para mí muy físico, lo vi en el repechaje con Perú, mucho la verdad que no lo seguí últimamente, pero bueno, es un equipo que siempre está ahí peleando, sí que hay que tener respeto, porque bueno, nos pasó con Nareda Saudita que por ahí entramos muy confiados y nos dieron un gol paso, así que bueno, con toda la fe igual para mañana, para mañana creo que vamos a sacar el partido. Te soy sincero, he visto poco y nada de Australia, he visto los partidos de la selección y algún que otro partido del mundial, pero de Australia nada, sabemos que hay canguros, boxeadores y hay nada más. Sí, 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 vi documentales en otros momentos y los vi pelear, sí que son bastante boxeadores en ese sentido, creo que poco fútbol tienen, pero bueno, en estos momentos no hay que subestimar a ningún rival porque todos están dando su presa en estos momentos. Como país, un país muy ordenado, muy las personas, todo, pero como equipo, tiene algunos jugadores que, por ejemplo, el delantero, sí vale la pena marcarlo, hay que tener cuidado con eso, pero bueno, es un equipo muy como Mateo, si yo lo veo de afuera, lo veo como un equipo Mateo al lado del equipo de la selección argentina. Bueno, la verdad es que es muy poco, solamente por lo que me dio en internet, que se ve muchos insectos, que se dio, lo de Jack Vick, que tiene un buen equipo, muy poco realmente. Sí, 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 eso es. Bueno, la cabala para nosotros argentina es lo más clásico que hay, por ejemplo, yo tengo mi cabala es sentarme en la misma silla, con el mismo asiento, con la misma camceta del mundial, no sé, del 2006 hasta ahora tengo la misma camceta. Mira, de las cabalas no soy mucho, la verdad que no soy mucho de las cabalas, pero sí voy a respetar algo. El primer partido por una cuestión de horario lo vi en mi casa temprano y el segundo partido me junté con mi papá en el departamento de él y el tercero también. Así que mañana se ve el partido ahí en el departamento de mi papá y creo que si se nos da, la vamos a respetar a la cabala. No, no, ninguna. Más que nada lo he visto en mi casa los partidos y más que otra cabala no hay. Sí, lo veo en casa el primer tiempo con mis hijos, con mis sobrinos, en la mesa y el segundo tiempo me voy y lo veo solo en pieza acostado y bueno, el resultado que tenemos, así lo vengo viendo, vamos sumando de dos goles por partido. Ojalá, tengo el venir a verlo acá siempre con mi hermano, con mi hermano en el partido cuando se lo vamos a hacer. Y pienso que va a ganar por lo menos dos a cero, Julián y Messi. Dos a cero, dos a cero y se desenvuelve en el segundo tiempo como viene sucediendo. Y ojalá que se le dé a Messi y bueno, yo soy de boca pero quiero otro para Julián. No, cabra no, seguro que vamos a ganar. Dos a uno. Para mí uno Messi y otro... A ver... De Paul. Dos a cero, Messi, los dos de Messi. Yo creo que un dos, dos a uno, dos a uno para sufrir, para que sea más emotivo, dos a uno ganamos. Julián Álvarez y Messi. Y seguramente un dos a cero, fácil. Un dos a cero, Messi y Julián Álvarez. Seguro. Música Música Gracias por ver el video.